Un comito tranquilo. ¡Muta! Y la que te espera, chiquito. Yawi también se tiene que cortar la greña, pero lo conozco, es demasiado caprichoso y el pelito de reggaetonero no se verá en ningún lado. En 15 minutos llegan, güey. ¿Sí? Yo me voy a rapar. Estás quedando como el postro, güey. Me vale, verga. No, no seas... No, me vale, güey. Les digo a mis homies que no me voy a cortar el cabello y empiezan a dar el de que, ay, no seas... ¿Qué? Me vale, madre. No, la jugamos, güey. Me vale, verga. No, pero no resultó como lo planeamos. No habría algo que me hiciera más feliz que raparle a ese pinche gato que tiene en la cabeza. Pinche peluca de ratón. Yo hice todo lo puto posible, güey. No, la de te preocupes. Por eso. O sea, no solamente eres muy malo, cabrón, al grado que ni truqueando el juego ganas, sino que no te quieres rapar ahora. Pinche copete feo, güey. Tampoco es como que, güey, no mames, qué bonito pelo. Pero pudiste haber hecho más. Yo sí digo que pudiste haber hecho más. Vienen llegando estos dos cabrones peluqueros y Jagui no quiere nada que ver con ellos. Nada. Sin mi soñero soy nada. Jagui es... O sea, si ya perdiste el pendejo, pues ya hazlo. Yo sé que Tadeo, mi homie, sí tiene huevos y ese güey sí se va a quitar todo. Y como los únicos dos con huevos en esta casa somos Fernando y yo, empezamos nosotros. Pinche vos. Ah. ¡Devuélvete! Ahí viene... el embrión de codorniz. ¡Codorniz! ¡Codorniz! ¡Pandillera! Jagui se puede ir directo a la mierda, puede recoger su lata, pero Tadeo, mi respeto, él sí es un caballero. Cuenta la leyenda que yo quiero separar a Danik de Jagui. Yo quiero hablar con Jagui para aclararle que ni al caso. ¿Tú de dónde sacas que yo... O sea, que yo mando a Karime contigo como para que te jale o como para que... O sea, como que yo mando a Karime como de mi parte. Mane me sale con lo del pedo de Baby Lobster. Pedos que ya estaban aclarados desde antes y que además no me importan. Yo no saco su venido. Claro que sí. ¿Te dije eso? ¿Qué te dije? Ayer dijiste eso. ¿Te dije? No, no a mí, pero lo dijiste. Estoy jugando con fuego, pero ni modo. Yo no pienso que me estás mandando a gente a quitarmela. No, Karime andaba hasta el pinche culo y yo no me refería a eso. Que quede claro y a las pruebas me remitó que yo no mandé a Karime a hacer nada. O sea, Karime hace lo que ella quiere. ¿Sabes a qué me referí yo? A que no es lo que tú quieres. Tú no quieres bailar conmigo. Tú lo que quieres es chingar a ella. Yo me refería a que no quieres bailar, quieres chingar a Danik. Y Karime lo malinterpretó cuando no es lo que quieres tú, es lo que quiere Mane. Pero porque... Si yo quisiera hacer algo, si yo quisiera hacer algo, si yo quisiera chingar, güey, ni siquiera pregunto y ni siquiera necesito mandar a Karime y no necesito hacer nada de esas cosas. Danik se está haciendo la distraída, pero mira.